La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La familia en España, en tierras, es que hoy es feliz de acompañar, acompañamos en la oración, doña Genovema, en su proceso de enfermedad, y hoy, pues, nos alegramos a celebrar a las cristianas, a celebrar a las luchas de la vida, a celebrar a Jesús, y su presunitado es primitivo a nosotros, y que creemos que nuestros hermanos difuntos, el Genovema, en la época, amén, y todos los demás que recordamos, los gozan ya de la vida de los bienaventurados, no es muy bien, no es para recordar a las cristianas, sino para con el gozo y la esperanza de saber que ella, que aduerme, que el Señor descansa en ese lugar de Cristo respetado. Has venido al Padre, ha preparado para todos los que son fieles. Ella fue fiel, hasta el final, ejemplo, pues, mencionaremos. Pues vamos a comenzar, pidiendo de perdón al Señor, que hoy estemos en la notante, la palabra es la misericordia, misericordia del Señor se renueva a cada mañana, que aprendamos también nosotros a ser misericordiosos por lo demás, a perdonar, a perdonar, a perdonar cuando uno tiene queja contra otro. Por eso le pedimos perdón, porque muchas veces nos cuesta mucho perdonar.